Un pajarito me contó que estás pasando por una mala racha, entonces pensé, ¿por qué no darle una mala racha? ¿No contestaste, Gaspar? ¿Gaspar? ¿Gaspar? ¡Joder, Gaspar! ¡Gaspar! ¡Gaspar! Hoy mismo voy a empezar los trámites para separar definitivamente a su hija de la institución. No, señora directora, por favor, yo no tengo nada que ver. Permiso. Ya no voy a trabajar en el Francescas. ¡Gracias! No voy a trabajar. No voy a trabajar. ¡Gracias. ¡Gracias! No voy a trabajar.